Sí, de todas estas que vos ves aquí, esto, y hay algo también que está en el viejo edificio donde estábamos antes, allá donde teníamos, bueno, ahí quedó un remanente también. Pero las que van a salir ahora al remate son 125 motos. O sea, el 7 de diciembre a las 9 de la mañana se sortea aquí en nuestras instalaciones de tránsito la designación del martillero público, el que va a hacer y que va a proceder al remate. Y ahí una vez decidido quién es el martillero, ahí se da a conocer cuándo es justamente el remate. Pero ya estamos, ya estamos en las puertas del remate, está todo organizado, está todo el detalle de motos, cuáles son con sus modelos y todas las que van a salir al remate. En total, por ahora son 125 motos y van a quedar varias más. Gracias, Sergio. No, por favor, y también te quería aprovechar esta oportunidad para decir y aclarar algo que estaba flotando en el aire, como que nosotros con el tema del monitoreo íbamos siempre detrás de la acción. Porque había mucha gente que desconocía que nosotros hacíamos monitoreo en vivo. O sea, cuando hacemos monitoreo en vivo, prevenimos, grabamos y mandamos a los inspectores, a la policía o a quien sea, alertamos sobre lo que está sucediendo en la vía pública. O sea, nosotros no tenemos monitoreo designado justamente cuándo es el día. Vamos tratando de variar para que no nos tomen la mano de cuándo estamos monitoreando. Pero cuando hacemos operativo nosotros en la vía pública con los inspectores, con la policía y con demás, seguro que el monitoreo existe. Las cámaras graban y eso es una herramienta muy fuerte que tenemos para hacer las denuncias en la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!